Arrancamos contándole que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que Perú y Bolivia son dos de los mayores productores de cocaína en el mundo. En Chile queremos fronteras abiertas a todo aquello que le hace bien a nuestro país. Pero queremos fronteras cerradas a todo aquello que le hace daño a nuestro país. Y muy especialmente al crimen organizado, a la trata de personas, al narcotráfico, al contrabando y especialmente en esta zona norte de nuestro país. En que compartimos fronteras con dos países que son los dos países que están entre los de mayor producción de cocaína en el mundo. El mandatario hizo estas declaraciones durante la ceremonia de creación de la Fuerza de Tarea Conjunta para la Macro Zona Norte de Chile. Que tiene el objetivo de prevenir el contrabando en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El ingreso de droga por pasos no habilitados en la zona norte de Chile se elevó a 165 toneladas entre 2010 y 2017. El senador del MAS Rubén Medina Celi reprochó las declaraciones del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Se le pide al mandatario informe mejor, dijo. Y esto que asevera, que declara el presidente Piñera, yo creo que es una declaración primero irrespetuosa, segundo irresponsable, tercero malintencionada con nuestro país. El legislador se refirió a las declaraciones que realizó en la víspera el primer mandatario chileno en el acto de inauguración de una fuerza de tarea conjunta con el objetivo de proteger las fronteras de este país con Perú y Bolivia de delitos como el narcotráfico y el contrabando. Medina Celi recordó que las Estaciones Unidas certificaron en sus informes que de las 211.000 hectáreas de cultivos de coca en América Latina, Bolivia cuenta con el 10% de esos cultivos. En primer lugar está Colombia con el 69%, seguida de Perú con 21%. En lo que refiere a droga, el mismo informe señala que de 1.410 toneladas de cocaína producidas el año pasado, Colombia produjo 866, vale decir el 61.4%. Yo creo que el jefe de estado pues tiene toda la facilidad y además tiene la obligación de recoger información actualizada.